La política compay, la política compay, pam pam, la política compay, la política compay. De ese tema de los Kenton fueron dos versiones. Mujeres por todas partes. Fueron dos versiones, dos versiones que se hicieron de esa, déjame ver, estoy buscando en YouTube, la política los Kenton, si fueron dos, dos versiones, la política uno y la política dos. Y es el tema que utilizamos para presentar al compadre Hansel García. Sí, porque me sale un compadrato contigo por default ya. Los compadres, te toca con Gerard, con Gerard primero. Sí, sí, sí. Cuando Gerard para. Mi compadre Gerard, mi compadre Correa, sí, mi compadre Kukicay, mi compadre Freddy, y a todos. Ah, no, me paro y me voy, estoy esperando. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a la audiencia. Miren, primer tema del que vamos a hablar esta tarde, la Policía Nacional. Ay, 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 ay. El presidente de la República ha anunciado mediante decreto una comisión extensa de 25 personas, todas distinguidas de la sociedad dominicana, y que le llama a una comisión para estudiar una posible reforma a la Policía Nacional. Hay que explicar que los policías no crean que en los peajes que hay que le van a dar una comisión. Ya tú me estás quitando los cuartos de la calle, no es una comisión que tengo que darte. Oíste, te he ido haciendo para la cena, no es una comisión a eso. ¿El doctor Guerrero Heredia está dentro del grupo? Sí. Después que se reponga. Dentro de esos prestigiosos dominicanos está el doctor Guerrero Heredia, está el doctor Nieves, está el periodista José Luis Mendoza, son de los casos más sonoros, de los nombres más sonoros, y está, por supuesto, Castaño Guzmán, no Julio César, sino... El de Finjo, que es el hermano. ¿Cuál se va a salir? Sí, porque si no hay un Castaño Guzmán... Sí, tiene que haber, debe haber. Son las señoritas de familia que tienen tiempo cobrando. Sí, sí, sí. Estoy trabajando, estoy trabajando. Son 21 personas. Sí, pero perdón, perdón, cobrar no es malo. No, ¿quién dijo? Sí, pero tú sabes que cobrando en este país... Es verdad, considero que se refiere. No, no, eso es picando. Fue bueno, eso es picando. No, pero cobrando es, por lo menos fulano está en la liga, pero él ni va a la liga. Él ni va. Es para que no se ponga en la liga. No, 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 perdón. Que ni cemento le esté echando a la liga. Es que ustedes le ponen la cosa mala sin querer. No, pero eso no pienso. La mujer de Yerma Moreno, tenemos 30 años cobrando en el... ¿Quién? La mujer de Yerma Moreno. No, ella trabaja, ella trabaja. Ahora se dice. Pero, ajá, ella trabaja. Sí, lo que pasa es... Y está cobrando. Ok, tú dices trabajando y yo cobrando. Estamos los mismos, ¿verdad? Lo que pasa es que... Por la percepción no es igual. En los últimos tiempos se ha estigmatizado el término cobrar. Es como tú decir, tú le dices haitiano a un haitiano, te dicen racista, ¿pero qué le haitiano? Tú le dices a un ciego, hay que decirle no vidente. Todos esos son eufemismos. Es verdad, vamos a hablar un día de eso. Es como una generación de cristal que por todos se ofende. O sea, tú tienes que andarle con un eufemismo. Como, por ejemplo, cubica y negro. No, espérate, porque hay piel oscura. No, 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 porque es talentoso. Sí, sí, aquí. Cucica es talentoso. Es el objetivo que va. Cucica es un negro talentoso. Dí que Ricky Martin es gay, no. Que quede su marido. No, pero ven acá. ¿Qué queda? Como si tú estás ahí... Como si vende baratando el asunto. Usted no ve, usted no es no vidente. Usted es ciego. También. Evidente otra cosa. Pero bueno, es otra cosa. Mira, y de hecho, una de las quejas que ha dicho, bueno, un dinero para esa comisión, que esa comisión es honorífica. Los miembros van como honoríficos. Ojalá le paguen, porque ese no es el problema. Porque aunque ellos van como honoríficos, ahí hay un presupuesto para poder poner a andar esa comisión. Sí. Lo que yo tengo mis reservas en esa comisión, primero por extensa, para tú poner de acuerdo 21 personas, no es fácil, 21 cabezas pensando como son todas esas. Yo vi esa lista, pero... ¿Cuál tú crees que se va a salir primero? ¿De qué? ¿De la comisión? Bueno, no sé. ¿Se van a salir uno a uno? Si se juntan. Si le pagan, nadie se va a ir. Si le pagan, nadie se va a ir. Si es que se juntan. No, pues es que no le van a hacer caso. Esas comisiones no le hacen caso. Es el problema. ¿Dónde se van saliendo? Es el problema. Ya Guerrero Heredia dijo que se iba a derrumbar. No. No se va a derrumbar. No, con los tigres. No, con los cuartos, bebé. Derrumbaron. Lo primero que le va a decir, miren, aquí Agustín. Señores, señores, dejen de trabajar con Paro, que tiene un compromiso. Lo primero es, la policía no funciona, que no se llevaron a Agustín. La policía. Si hay uno que se llama Agustín, aquí yo no voy a estar en esta comisión. Señores, el segmento serio, con Paro, perdónenme. Nadie que se llama elaje. Le va a decir, no relaje. No, no, relajo, que dejen el relajo. Y se va a ir. Señor. Señores, con esta chelta, nuestros periodistas no se sentirán muy Agustín. Mira. No relaje. Lo primero. Pero quizá lleva una luz al final del turno. Por favor. Mira, lo primero es que la Policía Nacional es un organismo, como lo conocemos ahora, creado en 1936, bajo la égide de Trujillo, obedeciendo en ese tiempo a los lineamientos del régimen, a imagen y semejanza del dictador. Así es que está. Pero, sorpresa, la Policía Nacional no ha salido de esa formación. Así es que está todavía. Y a través del tiempo, la Policía Nacional ha experimentado algunos cambios, ojo, cambios, no transformación, ni mucho menos reforma. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Si usted rebaja, usted usa un cambio, o si se opera una transformación. Exactamente. O si usted rebaja y cambia los hábitos alimenticios para permanecer en salud, te hizo una transformación. Pero si rebajó de manera coyuntural, fue un simple cambio. Usted vuelve a eso. Exacto. Entonces, eso es lo que ha pasado con la Policía Nacional. Por eso, una comisión no lo va a resolver, porque una comisión va a recomendar cosas, quizás que usted y yo sabemos. De repente, ¿cuáles son los principales problemas de la policía? Los policías. Los policías. Ese trujillato que existe en la policía, donde los jefes, en ese entorno, porque la policía es un mundo aparte, ellos se creen amos y señores, ahí creen que gobiernan ellos, la policía. Pero también, ¿qué pasa con la policía? La escasa o nula formación académica y educacional de sus miembros que salen a patrullar. Porque vamos por partes. La manera dentro de entrar a la policía, ahora como la conocemos, son dos. El muchacho que está en el campo, de repente, ve que no tiene otra alternativa, porque no tiene otro, no tiene talento que haya descubierto, no tiene ninguna formación académica, va un coronel amigo y se mete a la policía, se enganchan, como dice popularmente. Ese es el policía que entra a patrullar. El otro policía académico y que se educa en la policía y que hace carrera en la policía, va a una especialidad. El médico, el que va a trabajar como contable, el policía de oficina y mantiene la sombrilla de la policía para estar cubierto de algunas cosas sociales que pudieran venir. Eso solo lo perfiere la policía, pero esa gente educada no patrulla. Compadre, a eso sumémosle en la otra parte del joven del campo que no tenía otra alternativa, que tuvo que engancharse porque su mamá se enfermó y quería un sueldo fijo. También la policía tiene un grupo de ex-delincuentes, jóvenes que estaban presos, que la mamá está harta de ir a buscar el destacamento, que la mamá sabe que cuando salga de la victoria o de la Jallo los van a matar. Esos jóvenes, jóvenes que son rabia de los callejones, se enganchan a la policía para tener licencia para matar. Exactamente, porque hay dos cosas, hay delincuentes policías y policías delincuentes. Delincuentes policías es el que tú estás diciendo que se engancha para delinquir desde la policía y policías delincuentes los que bajo el uniforme hacen diabluras. Hay también muchos hombres y mujeres serias. Yo conozco tantos policías serios. Sí, yo también. Yo siempre pienso y lo menciono en más de una ocasión aquí, lo he mencionado creo, no sé qué rango tiene, yo le digo tío, todos le decimos tío porque era ese vecino que era mucho mayor que nosotros y que nuestros padres respetaban y ese muchacho nos llevaba a todos los lados. No, solito va, así solito va, pueden ir. Pedro Manuel Saldaña vaya un saludo a él, policía de los serios, tan serio que un día Ricardito, uno de los muchachos le dijo uno haciendo cerruchos para comprar un pote y este policía ahí sin ni uno. Oye, en Chercha porque muchos policías se le iban a picar. Sí, sí. No, creo que es un pote y él no, vamos a hacer un cerrucho, tengo diez. Y así podemos citar, qué sé yo, diez, así por ejemplo cuando el coronel Mora por ejemplo que es un muchacho de mi campo que yo lo conozco hace mucho tiempo, hombre, por la línea, hay muchos policías. Había un policía que me tenía eso sobra en el negocio poniendo el orden, hay que reconocerlo, que yo me quedaba con él pero el tipo era serio, está retirado ya, pero serio a niveles de que el turbo superior le decían ¿Quién está ahí? ¿Fulano? Ah, yo con él no. Tú sabes si él está ahí por algo. Tú sabes cuál otro problema estructural y uno de los que le hace más daño tiene la policía. ¿Cuál? Que los ex jefes de la policía ahora directores que es lo único que se ha logrado cambiar. ¿Eso fue lo que cambió? Se retiran pero no se van. Cuando un hombre cuando un hombre llega a la dirección de la policía entre otras cosas llega bajo una estructura que él tiene una ramificación de hombres y mujeres bajo su servicio y cuando él se va cuando lo retira esa gente queda carravitando en la policía nacional haciéndole diabluras al nuevo jefe. O cuando quieren que quiten ese nuevo jefe desde afuera los ex jefes de la policía nacional ponen su banda a operar. Los que mueven los hilos. Mueven de todo mueven su banda a operar. Incluso era común hasta el gobierno pasado que rompió con la tradición de remover los jefes de la policía los 27 de febrero que cuando se acercaba a febrero empezaban a salir las diabluras de la policía para sacar al jefe que estaba. Hacerlo saltar como lo dice lo dice Pino hacerlo saltar. Entonces la policía ideal lo que lo ideal sería bueno que vamos a fundir eso que tenemos y hagamos otro cuerpo policial que se yo segmentado como existía antes provincial por 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 demarcaciones pero eso no va a ser posible. Yo pienso yo pienso que José Laluz en uno de los puntos que él que él tiene de seguridad perimetral ¿es que se llama? Sí, seguridad perimetral. Yo pienso que José Laluz tiene mucha mucha razón en algo que él dice si nosotros ponemos en cada zona un comandante pero ese comandante tiene un 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 jefe de área ¿verdad? Que es el enlace con el jefe de la policía directo y que el jefe de la policía le baja raya a ese y ese le baja raya al otro no sé es probable que la delincuencia baje porque en un sitio donde sepamos ahí está el teniente fulano de tal no mira ahí se delinquió tráiganme a fulano de tal y póngamelo ahí ¿qué pasó? Y que nosotros veamos que a ese que a ese teniente se le dio una pela con un chucho grabado yo creo que la policía nacional tiene que pasar de ser un cuerpo represivo y persecutor a ser un cuerpo preventivo claro y eso se logra poniendo en la dirección de la policía entre otras cosas quizá un director que no venga de las mismas entrañas de la policía ¿cierto? pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? no sé un civil podría ser un militar fue Candelier Candelier fue el último que yo recuerdo cambiar los estatutos después de eso un guardia ya no puede ser para la policía antes sí entonces eso fue el problema pero lo ideal sería refundir la policía pero eso no se puede que si se puede señores subirle el perfil al policía y subir el perfil a la institución cuando yo hablo del perfil al policía es un perfil integral al que tenemos hagámosle una depuración y vámosle a subir ese perfil ese perfil pero académico económico estructural señores cosas tan sencillas como un policía con 300 libras que le dice al delincuente no te apures que tú vas a decir si se cansa corriendo el delincuente no te apures yo te veo cuando tú vas a ir con el mal el policía con 300 libras al delincuente di que párate ahí párate ahí párate al favor hasta eso un policía de San Cristóbal que tiene como 400 libras tú me entiendes dicen que en San Cristóbal los delincuentes que se muden por otro lado que el policía se está comiendo eso no debería existir en la policía nacional pero otra cosa y ustedes dirán bueno eso es su vida personal un policía no puede estar dejando 10 hijos en cada cuartel todo eso obedece a una reforma integral de subirle el perfil al policía y así es como se le puede subir el perfil a la institución pero entonces un policía no puede estar montado un vehículo 2017 con el sueldo no puede tener un vehículo 2017 no para nada pero tienen ellos villas en Jarabacoa que los dueños de Jarabacoa dicen pero yo que la vendo no tengo una yo que la vendo no tengo ellos hacen villas para los policías y le dice el vendedor trae una carta a su trabajo con su sueldo yo soy policía ah no no traiga nada ¿cuál le coste quiere? ¿cuál le coste quiere el señor? déjame llamar al coronel fulano cuando tú quieres alquilar una y crear entonces una algo que la policía sea atractiva para que jóvenes que quieran hacer carrera que quieran estudiar haya trayectoria en la policía pero no solo no estoy hablando simplemente de un curso especializado y que te quedes sentado es de una policía ciudadana una policía que no sea represiva todos esos son tópicos que de repente ahí están y todo el mundo lo sabe entonces esta comisión puede ir a recomendar pero ok ¿quién le puede el cascaber al gato? porque cáncer es que el jefe de la policía el director de la policía al pueblo nos dicen que el presidente de la república que lo nombra es que el presidente de la república son los grupos que están ahí adentro que saben no lo que están ahí adentro un tipo que no conozca a nadie ahí le llevan una terna con tres nombres y los grupos son los que mencionan quiénes son los que van y él dice se va sí claro porque la policía también pone en jaque al gobierno y eso es un tema muy difícil eso es difícil además el quien esté en interior y policía debe ser alguien que sepa de seguridad pero claro de seguridad por ejemplo el que estaba monchifadul tú sabes lo que sea pero no sabe de seguridad chubasque con todo el respeto que le tengo ahora chubasque sabe de pollo de vacas de leyes de leyes de empresas pero no sabe de seguridad de hecho este gobierno a su promesa fue el plan Guiliani que usted pudo estar de acuerdo o no pero que ha pasado con el plan Guiliani tú lo prometiste pero él era el asesor de seguridad de la campaña del PRM ¿y dónde está el plan Guiliani? eso es lo que te digo ¿dónde está el plan Guiliani? que dicho se ha de pasar también contraproducente que el gobierno anuncia un plan de seguridad hace algunas semanas y ahora entonces hay una reforma a la policía que debió ser primero la reforma a la policía pero tú haces una cosa el plan Guiliani perfecto pero ahí está el plan de José Laluz ¿por qué no se llama José Laluz? y se habla con él y se habla con otras personas que tengan también ese tipo de planes que son del país tendría que venir Laje a hacer eso yo creo que todo el que yo creo que todo yo creo que todo el que tenga intenciones yo creo que todo el que tenga intenciones de aportar a la seguridad debe hacer sus aportes eso eso indudable di que con consejo va un policía cree que aporte en dinero y viene aquí a buscar ¿cuál es su aporte? ¿cuál es su aporte? no señores pero hay policía que hay policía como tú has señalado que es interesante no hay policía serio la mayoría la mayoría la mayoría no puede ser que 37.000 policías la mayoría sean delincuentes no puede ser la mayoría ¿sabes por qué? porque es que uno cuando salen a patrullar para la calle hay uno que es el jefe ¿cuántos salen ellos? ¿cuántos? 3, 4 ¿cuatro? ¿y una camioneta? 6 pon tú que el jefe es el que da la orden esos seis tienen que corromperse y regularmente lo que se corrompen es por un jefe el sistema lo corrompen ¿o tú crees que ellos van a salir de que salieron en el rumen perdón perdón que piquen yo solo veo como una falta de seriedad no, no, perdón vamos a estar claros perdón perdón yo te escuché tranquilamente pero el que sale a atracar es el malo y nosotros salen a atracar el que mata es el malo nosotros salen a matar bueno con el respeto que tú me mereces el momento que vive el país no es el momento idóneo para defender a la policía no estoy defendiendo a la policía que piquen está bien estoy diciendo yo no lo veo mal yo no lo veo mal no le de no estoy defendiendo a la policía pero no es verdad que la mayoría son delincuentes y por no la mayoría verdad que la mayoría son serios si la mayoría yo entiendo que si yo creo que si yo entiendo que si tienen que mandar a la calle esa gran mayoría porque aquí la policía sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos entonces es verdad Correa tiene razón la mayoría son serios pero eso es lo que está saliendo no están saliendo no porque luego los malos hacen más bulla bueno compadre dos minutos ya para de pedir hay que dejar esto aquí hasta que la policía venga miren ya nos vamos ya nos vamos pero hay algún tema que yo quiero aunque sea señalar de manera de manera a grosso modo así miren recientemente la iglesia en el sermón de las siete palabras habló de muchas cosas y dijo que hay mucho un grupo de periodistas y comunicadores que se dedican a la extorsión eso no es nuevo la iglesia no ha dicho nada nuevo lo que pasa que ellos están sangrando por la herida porque los demás lo extorsionaron pero eso es otro tema que después lo analizaremos sin embargo veo que mucha gente ha reaccionado molesto por este tema sobre todo el colegio de periodistas que que pide a la iglesia que identifique cuáles son los extorsionadores pero bueno quienes están llamados a extorsionarlos son ustedes colegios de periodistas porque ustedes son los que agrupan los que nos agrupan a los profesionales del medio que propongo yo para esto una revisión a la ley sesenta y uno treinta y dos de expresión y difusión del pensamiento ahí se se castiga la difamación y la injuria de uno a seis meses de prisión pero hay una una jurisprudencia del tribunal constitucional que tuvo eso y ya no hay cárcel según esa jurisprudencia no es penal para quien difame o injuria y yo entiendo como periodista como comunicador como trabajador del medio que todo el que caiga en una difamación o injuria contra alguien y que se demuestre que fue de manera a propósito que fue con algún fin económico como tú quieras entonces esa gente tiene que ser condenado si tú caes en difamación e injuria de manera ingenua como cualquiera puede caer perfecto tranquilo no hay que condenarte pero si tú lo hiciste como idea para que a quien tú estás atacándote de dinero entonces tú tienes que ir a la cárcel con una intención claro porque eso es extorsión entonces modificación a la ley sesenta y uno treinta y dos de libre expresión y difusión del pensamiento además hay la multa más alta tú sabes de cuánto es de quinientos pesos a caramba la multa más alta que yo le tengo a usted que me dé sus redes sociales por favor para que la gente siga informado de todo un buen segmento compadre García pero siempre porque yo estoy aquí cuando yo estoy aquí este segmento se cae se cae totalmente adelante arroba arroba Hansel García R varón titúlalo ahí por favor para que me etiqueten en los comentarios por favor arroba Hansel García R para que la piña me llegue directo claro dice Hansel García que la policía está picándose el título ¡Woooh! 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 ¡Woooh!